Música Música Oh, merci, nunca podré olvidarte Porque tú fuiste noble, pura y sincera Y me diste color cuando quisiera Sin pensar que este amor tal vez muriera Por eso no te olvidaré Y siempre te recordaré Con la misma pasión que me besaba Aquel día en que me diste tu amor Oh, merci, te llevo en mi corazón Si tú supieras mi morena lo que siento a él Si tú supieras, merci, cuanto yo te amé Te digo que yo, te digo que yo Yo, mamita, mira, siempre te amaré Si tú supieras, merci, cuanto yo te amé Óyeme, merci, óyeme, merci Mami, cuanto te amé Si tú supieras, merci, cuanto yo te amé Si tú lo supieras, merci, si tú lo supieras, merci Si tú supieras, merci, cuanto yo te amé Qué rico, qué rico, qué rico y qué bonito Oye, mira, mi merci Si tú supieras, merci, pele, cuanto yo te amé Te digo que yo, te digo que yo Oye, mira, mi merci, si tú supieras, merci, cuanto yo te amé Por todas las cositas buenas que me pasan Por todas las cositas buenas que me pasan, mami, te recordaré Quieras, merci, cuanto yo te amé Merci, 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 oye, mami, si tú supieras, merci Quieras, merci, cuanto yo te amé Te digo que yo, te digo que yo Yo, mamita, mira, siempre te amaré Quieras, merci, cuanto yo te amé Quieras, merci, oye, mami, si tú supieras, merci, oye, la verdad Música 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 Gracias por ver el video.